El próximo lunes la presidencia de la república ha dado a conocer una visita del primer mandatario de la nación a Tulum, en donde la zona arqueológica será el escenario que quizá atestigüe un importante anuncio, pues se especula que justo en esa visita finalmente Felipe Calderón Hinojosa ve a conocer la convocatoria de licitación para iniciar la construcción del aeropuerto de la Riviera Maya o aeropuerto de Tulum, como prefieren llamarlo los pobladores del noveno municipio. Y respecto a este tema, Félix González Canto, gobernador del estado y quien visitó Tulum como invitado especial al primer informe de Marciano Tzulcamal, fue cuidadoso al confirmar la noticia que muchos medios dan por un hecho, aunque se mostró optimista con respecto a esto. Es muy probable que así sea, el presidente de la república tiene una gira de trabajo con motivo del evento del Banco Interamericano de Desarrollo que está haciendo aquí en el estado, y es muy probable, tenemos el aviso de que también se aproveche su estancia para hacer algún anuncio relacionado con el aeropuerto. ¿Señor, en la oscura en esta obra todavía, no? ¿Está acostumbrada el acceso a esta obra del aeropuerto? No, esta obra está lista para visitarse. Las cuestiones que en su momento la habían atrasado, le han postregado, han sido prácticamente resueltas. El ciudadano gobernador del estado dijo también que en caso de que esta obra inicie su construcción en breve o no, ello no modifica el intenso desarrollo que tiene Tulum, que en pocos años habrá de cambiar la fisonomía del más joven municipio del país. Este será de los municipios más importantes del país. Lo que ustedes ven hoy, tienen que recordarlo bien, porque va a cambiar muy rápidamente como fue Pérez del Carmen en su momento, como fue algún hace 30 años. Y así vamos a ir viendo cómo se desarrolla, cómo explota el crecimiento de este gran municipio. Todos los que están aquí van a ser pioneros de un crecimiento muy fuerte y en ello Marciano Sueles. Después de atender a la prensa en el renovado Palacio Municipal, Félix González Canto se trasladó hasta el domo anexo del Parque Museo de la Cultura Maya, donde todo estaba dispuesto para la rendición del primer informe de Marciano Tzult Camal, que atestiguó el primer mandatario estatal junto a representantes de los poderes legislativo y judicial.